hola muy buenos días estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en playa el majagüe vamos a ver acá que van a empezar con la caminata a pie acá en la playa el majagüe estamos hablando acá la actividad de la corrida lancha palo encebado y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los hermanos lejanos. Los hermanos que están siempre en los Estados Unidos. Y las hermanas también. Están las palabras de Mardo. Arevalo. Mardoqueo Hernández Arevalo. Mardoqueo Hernández Arevalo. Lo encontramos acá en el Mahabue. Mardoqueo Hernández Arevalo. 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.